Buenas tardes, es miércoles 21 de febrero, jornada con intervalos nubosos y heladas débiles dispersas, temperaturas mínimas en ascenso con máximas que alcanzarán los 19 grados. En estos momentos tenemos 14 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, circulación condicionada por obras de mantenimiento de la calzada en la A6, a la altura del municipio de Rueda y en la capital, para hoy se anuncian nuevos cortes en las calles Eusebio González Suárez, Industrias y Sierra de la Demanda. Los socialistas en el Ayuntamiento de Valladolid acusan al alcalde de autoritarismo tras rechazar Jesús Julio Carnero, una interpelación del grupo municipal para dar explicaciones en el pleno del próximo jueves sobre su gestión de las tractoradas que condicionaron el tráfico de la capital los días 5 y 6 de febrero. Alberto Sánchez Casado. Según el partido de la oposición, los motivos que les ha dado Carnero para rechazar esta interpelación es que no se trata de un tema relevante y de que no es competencia municipal. Pedro Herrero, portavoz socialista en el consistorio. Es evidente que si él estuviese seguro de que ha hecho una buena gestión, aceptaría gustoso la interpelación porque tendría en el pleno la oportunidad de explicar claramente y desmontar ante la oposición, con argumentos, esa buena gestión. Nos prohíbe, nos censura que se debata de esto en el pleno porque él sabe que su gestión ha sido nefasta. Por su parte, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez, ha acusado a Herrero de desconocer el reglamento de la Cámara ya que puede preguntar pero no interpelar. ¿Quiere preguntar el Partido Socialista por la gestión de la circulación en las tractoradas? Que pregunten, que se pongan a trabajar y que pregunten. Tienen de plazo hasta el viernes para meter todas las preguntas que consideren al respecto de la gestión y acción de este gobierno municipal. Otra cosa es que a lo mejor lo que quiere el señor Herrero es que sea una interpelación algo que no puede pasar de pregunta. El reglamento está para cumplirse. Los socialistas de Valladolid también han denunciado esta mañana un problema de insalubridad registrado en el barrio de Las Delicias, concretamente en la plaza de Lesla, debido al agua estancada producida por una fuga el pasado mes de septiembre. Estuvimos visitándola y bueno, es una situación de antes que hemos facilitado imágenes y fotografías. El olor no se puede transmitir, pero bueno, es una vergüenza que en un espacio público pues esté ocurriendo esto, ¿no? Ante la dejadez del ayuntamiento que, al menos que sepamos, no ha hecho nada al respecto. No sabemos si es que la plaza de Lesla es una plaza de segunda. Las respuestas desde el ayuntamiento han llegado de la mano de Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente. Ya no es una situación solo de un problema de una fuga de agua. En este caso hemos visto que no es agua limpia, que son aguas residuales, entonces es un problema de más calado. Y ya digo, a continuación, a última hora de la mañana visitaremos el barrio y veremos qué medidas hay que tomar porque es una zona muy degradada, similar a lo que pasó en el 29 de octubre y va a necesitar una actuación bastante importante. Seguimos hablando del barrio de Las Delicias porque también fue mencionado ayer por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo. Hablando de inmigración, aseguró que no quiere que Las Delicias acabe como Molenberg en Bruselas y lamentó que, por desgracia, en Castilla y León cada vez ve más machetazos, más agresiones sexuales, detenciones de personas relacionadas con el yihadismo, así como robos con violencia en viviendas. El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha tachado estas palabras de vergüenza. Me parecen una vergüenza porque él, que no se dedica a nada, conocido más que a meterse con las personas, no sé si es que no ha visto los últimos datos oficiales que dicen que Castilla y León, si no se hunde demográficamente, pero vamos, al borde está, es precisamente por la población inmigrante. Esta mañana el campo ha transitado hacia Madrid con una tractorada convocada por parte de Unión y Uniones para protestar sobre la situación del sector entre el Ministerio de Agricultura. De Castilla y León han partido hacia la capital de España más de 150 tractores ordenados por la organización agraria UCCL. El coordinador de esta OPA en Valladolid, Valentín García, entrevistado esta mañana en los micrófonos de Vive Valladolid, se ha mostrado confiado en que esta marcha sea un punto de inflexión en cuanto a las negociaciones con el Ministerio. Nosotros, en principio, a partir de mañana tendremos que tener reuniones nosotros en casa, valorar cómo acabamos el día de hoy y plantearnos a ver, porque yo creo que esto sí que va a ser un punto de inflexión y que el Ministerio tendrá que dar un rumbo en las negociaciones. Hasta aquí ha llegado toda la información a nivel local, aquí en Vive Radio, les dejamos con la información a nivel regional.